De los principales atractivos de venir a un juego de naranjeros al Estadio Sonora es sin duda alguna comer las papas preparadas. Pero usted conoce ya la historia de cómo se hacen, cuánto tiempo tienen, quién es el dueño y cómo las hacen. Vamos a conocer la historia y yo les platico. Con 16 años de trayectoria, las crujipapas llegaron desde Culiacán para convertirse en uno de los principales atractivos del Estadio Sonora. Nosotros iniciamos en el año 2003, hace 16 años en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Nosotros empezamos en una universidad de la UAS, Universidad Autónoma de Sinaloa, con una mesa muy chiquita. Una mesa cuadrada donde ya tenemos la salsa, yo la creé, pero queríamos darle ese auge, ese conocimiento a la salsa. Entonces yo pedí permiso en la Universidad de Sinaloa, iniciamos en una facultad con 20 vasitos. Jorge es hijo de padres agrónomos y no quiso seguir el camino de sus padres en el campo. Sin embargo, desde chico le gustó el ambiente de las ventas, lo que lo encaminó a soñar muy alto. Hoy tiene su propio negocio. Tuve una agencia de publicidad muchos años, creo que eso me ayudó mucho a romper hielo con las personas, a tocar puertas. El no ya lo tenemos asegurado, pero eso me ayudó a crecer. Sí, hubo muchos tropiezos en el camino. Llegamos a un punto en el que dimos con este negocio y vimos que sí se podía. Entonces la gente en un principio la salsa la querían, pero no tenemos idea, mencionábamos que podríamos hacer algo más, aparte del negocio de las papas con la salsa. Acompañado de cuatro personas, lleno de miedo emigró a la capital sonorense, pero entusiasmado por mostrar su rico sabor de su salsa. Empezó tocando puertas hasta que encontró su oportunidad en el Estadio Héctor Espino. En Hermosillo iniciamos en el último año en el Héctor Espino, en el año 2012, que fue el último año de béisbol profesional en ese estadio. Y en el mes de enero, febrero del 2013, iniciamos la Serie Caribe, aquí inauguramos nosotros el Estadio Sonora. Hoy en día sus papas también se encuentran en los estadios de Dorados de Sinaloa, Cholos de Tijuana, Pericos de Puebla, Tomateros de Culiacán, Zaraperos de Saltillo, Generales de Durango, pero la joya de la corona y la casa que les brinda más amor es el Estadio de los Naranjeros de Hermosillo. Vendíamos hasta que la gente empezó a ver cómo se rebatía la papa, el olor, también tiene mucho que ver el concepto. Las crujipapas las podrás encontrar por todo el Estadio Sonora, ya que acompañado de un gran equipo, le ayuda a satisfacer el paladar de los hermosillenses en cada juego. Pusimos una carreta móvil donde ya está a su disposición, ahí ya abastecimos bastante de papas también para que no haya ningún problema y lo podamos atender. Con imágenes de Santiago Gutiérrez, para Azteca Sonora, Edna Rivera.